Hoy hemos venido a celebrar tu cumpleaños Mira Dios que goces de felicidad Estamos reunidos a enlanzar tus amos Y a felicitarte con mucha ansiedad Estamos reunidos a enlanzar tus amos Y a felicitarte con tanta ansiedad Es tu sangre es preciso celebrar Cordialmente esta fecha singular Hoy cuáles años sí, se cumple en mi decir Que en cien años tú llegarás a vivir Hoy cuáles años sí, se cumple en mi decir Que en cien años tú llegarás a vivir Son de esa guitarra, yo te plato, yo te quito Estos tiernos versos de felicidad Todos hablamos, digamos que viva Que viva ese gran amigo de nuestro corazón Todos hablamos, digamos que viva Este buen amigo de gran corazón Es tu sangre es preciso celebrar Cordialmente esta fecha singular Hoy cuáles años sí, se cumple en mi decir Que en cien años tú llegarás a vivir Hoy cuáles años sí, se cumple en mi decir Que en cien años tú llegarás a vivir Uno es tu voz a mi voz Para gritar y triunfamos El mundo ya se cansó Y seguimos los dos Renunciar y ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Sería trapar con un dedo La luz inmensa del sol La luz inmensa del sol En la gracia de Dios Sí que logra lo estemos Amor, toda luz pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Vamos con la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar y que vencimos Y si es pecado el amor El cielo de explicación Porque es malvado divino Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que olvidar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar y que vencimos Y si es pecado el amor El cielo de explicación Porque es malvado divino Los besos se llegaran a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña Al dulce alivio Te puedo yo jurar a te mandar Mi amor sincero Y a todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es la locura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña Y al dulce alivio Te puedo yo jurar a te mandar Mi amor sincero Y a todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es la luna Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Uno es tu voz a mi voz Para gritar y triunfamos El mundo ya se cansó Y seguimos los dos Denunciar y ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Sería trabar con un dedo La luz inmensa del sol Era la gracia de Dios Sí que logra nuestro esterno Por todo nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión De frente ya no hay nada que contar Vamos con la fuerza del amor Unen tu voz a mi voz Para gritar y que vencimos Y si es pecado el amor El cielo de explicación Porque es mandato divino Eso Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión En el mundo ya no hay nada que contar El mundo ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Unen tu voz a mi voz Para gritar y que vencimos Y si es pecado el amor El cielo de explicación Porque es mandato divino Los besos se llaman a recrear Aquí en mi mora Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña Y algo es alivio Te puedo yo jurar Te falta mi amor sincero Y a todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es renunar Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo El cuerpo y mi alma siempre extraña Y al dulce alivio Te puedo yo jurar Ante un altar Mi amor sincero Mi amor sincero Y a todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es renunar Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Un altar Y no me cansaré de bendecir 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 Y que vive el cumplebier Te quise con delirio, te quise con locura, a asomir tortura, siempre amarte así, sin esperar un día tu amor, sin una despedida, que fueras de mi vida, mostrándome el dolor. Es que me arrepienta de haberte amado tanto, de todo el llanto que derramé, me resultó tu engaño, peor que el abandono, cuando te guarde entonces, mi gente ayude a Dios. Y es que me arrepienta de haberte dado el alma, desde la calma de no seguirte a vos, nos cubrí la huella que te llevó a comparte, cuando saldré a buscarte y creen que ayude a Dios. Tal vez en otros ojos encontrarás tus fríos, acaso sientas frío, no sé si en soledad, no sé si en otras manos tal vez encontrarás ternura, Pero en otros ojos encontrarás, mi amor te alumbrarás. Es que me arrepienta de haberte amado tanto, de todo el llanto que derramé por vos, me resultó tu engaño, peor que el abandono, cuando te guarde entonces, mi gente ayude a Dios. Y es que me arrepienta de haberte dado el alma, desde la calma de no seguirte a vos, nos cubrí la huella que te llevó a comparte, cuando saldré a buscarte y creen que ayude a Dios. Es que me arrepienta de haberte dado el alma, desde la calma de no seguirte a vos, me gustó. Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños, sin acordarme más. Que el fuego del dolor, me hiciera tanto daño, voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido. No puedo reprochar, que en culpa tienes tú, si te invadió el olvido, que nos cumplas feliz, amada mía. 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 Y te acompañe, amada mía. Y te acompañe, amada mía. Y se... Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos. No quiero que el dolor, me empuque a blasfemar, y amaldecir tus besos. Y te acompañe, amada mía. Como quisiera hoy, aprisionar el sol, adentro de esa copa. Después correr a ti, después correr a ti, y en un beso de amor, dejártelo en la boca. Que nos cumplas feliz, amada mía. Que nos cumplas feliz, eterno amor, que jamás el dolor, te cubra el alma. Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Gracias, muchas gracias El abrazo para el compañero